Gente, en este vídeo vamos a hablar de las negociaciones que tiene en marcha el Barça, tanto con Elias Moriba como con Sergio Busquets. Vamos a hablar también del interés del Barça en Cristian Romero y de un par de noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de ver el par de noticias sobre Leo Messi, vamos a hablar de un tema muy importante en Camp Barça y es la continuidad o no de Elias Moriba en el club culé. El canterano es de los muchos problemas que tiene el Barça en estos momentos. El centrocampista termina contrato en junio de 2022, por lo que es necesario renovarle esta campaña para que no se vaya gratis dentro de un año. Bueno, precisamente por esto el Barça trabaja en esta ampliación desde hace tiempo, aunque todo se ha complicado debido al dinero que están pidiendo sus representantes. Desde este verano, la agencia alemana Rogón es la encargada de dirigir el futuro de Elias. Esto está resultando un problema para el conjunto barcelonista, ya que sus nuevos agentes están reclamando mucho dinero para cerrar el trato y renovar. En las oficinas del equipo azulgrana no comprenden que pidan tanto después de haber jugado solo 18 partidos en la élite y tampoco están conformes con las formas de los agentes del mediocampista. Por este motivo, aunque en principio se esperaba que el medio formara parte del primer equipo este curso que viene, de momento está empezando la pretemporada con el filial. El Barça decidió hace unas semanas que lo mejor para hacerle ver al jugador que tiene que desbloquear su renovación es que se vea en la dinámica del B. Por eso, hasta ahora solo ha entrenado con el segundo equipo y su situación no va a cambiar hasta que renueve. Por desgracia, esta medida de presión no ha tenido efecto todavía y la joya hispanoafricana sigue sin dar su brazo a torcer. Por ello, el Barça lleva varios días intentando acercar posturas con sus representantes mediante reuniones telemáticas. El problema es que la respuesta de estos sigue sin haber cambiado y continúan reclamando un dinero que en la entidad no están dispuestos a pagar bajo ningún concepto. Tal y como indica Mundo Deportivo, las posturas siguen alejadas y el conflicto está lejos de resolverse. No obstante, en el club no quieren que esto dure eternamente y el objetivo es que esta misma semana haya una decisión definitiva. El Barcelona quiere contar con él para el primer equipo el curso que viene y Ronald Koeman sabe que será importante en su rotación. El futbolista también lo sabe y quiere quedarse, por lo que de él y de sus agentes dependerá que pueda marcharse con los mayores al stage de Alemania que empezará la semana que viene. De todas formas, por ahora sigue pidiendo mucho dinero y likes a través de sus representantes. Vamos con la actualidad de Leo Messi con dos noticias. La primera, el troleo de Ibai Llanos al propio Leo Messi. El argentino continúa celebrando el final de su particular temporada junto a su familia. Pudo hacer realidad el sueño de levantar un título con la selección de Argentina tras una intensa Copa América en la que se ganó los días de descanso. El futbolista descansa en Miami y en una impresionante mansión ubicada en Cayo Vizcaíno. La casa cuenta con todo tipo de tecnologías y comodidades y algunas ya se han podido ver a través de las redes sociales del propio Messi y Antonella Rocuzzo. Como el astro que es, muchos ojos siempre están puestos sobre Messi y el conocido creador de contenido Ibai Llanos no ha tardado en hacer una comparación que se hizo viral en Twitter. El vasco comparó unas chanclas aparentemente de lo más normales de Leo Messi y de la de, según él, un canterano que lo subieron al primer equipo, pues sus chanclas eran de la marca Gucci. El tuit pasó de las 100.000 interacciones y un sinfín de comentarios de usuarios que comparaban esta característica humildad de Leo en su lugar de vacaciones. Y es que aquí podéis ver el tuit de Ibai con la foto de Messi con Antonella Rocuzzo, un Messi con estas chanclas de lo más normal y aquí las chanclas que, según Ibai, lleva un canterano recién subido al primer equipo. Pero seguimos hablando de Leo Messi y es que no deja de lado, ni mucho menos, a sus hinchas, ni siquiera en vacaciones. La grandeza de un futbolista no solo se demuestra en el terreno de juego. Leo Messi ha vuelto a agrandar su figura tras conquistar la recién terminada Copa América con la albiceleste en su estancia en Miami, donde, como decimos, está pasando unas merecidas vacaciones con su familia en una lujosa mansión situada junto al mar, el astro argentino tuvo tiempo también para saludar a sus fans y firmar varios autógrafos. Como se ve en un vídeo publicado por SportsCenter, un grupo de admiradores se esperaban detrás de las vallas del hotel que el futbolista saludase al pasar, pero no solo saludó, sino que también se acercó para agradecer el cariño. El jugador se encuentra en este momento libre tras finalizar contrato con el Barça, aunque todo parece indicar que volverá a vestir la camiseta azulgrana en la próxima temporada. Y vamos ahora a hablar de la continuidad y otro de los pesos pesados del Barcelona, de Sergio Busquets. John Laporta, presidente del Barça, trabaja en la rebaja salarial de varios de los pesos pesados de su vestuario. Uno de ellos es un Sergio Busquets, que en teoría se reincorporará al grupo el próximo 29 de julio para arrancar su puesta a punto. Todo ello claro está después de haber alcanzado las semifinales de la Eurocopa con España en un gran campeonato del canterano. Según Mundo Deportivo, se prevé que su agente Josep Maríarovic se encargue de las negociaciones para sellar el acuerdo con el Barça. Si fuera necesario, el propio centrocampista tomaría las riendas de dichas gestiones para resolver su relación contractual en el Camp Nou. Busi, pieza esencial en la medular para su Mr. Ronald Koeman, acordó en su momento una ficha en progresión para ayudar a los culés en el ámbito monetario. Su vinculación, recordemos, expira en 2023. Por tanto, chicos, al revés de lo que pasa con el ex Moriba, hay buena predisposición por parte de Busquets. Vamos a hablar ahora del interés que hay en Can Barça por Cristian Romero. Las posibles salidas de Climent Lenglet y Samuero Mttiti durante este mercado de fichajes obligan al FC Barcelona a buscar al menos un central de primer nivel para reforzar la parcela defensiva del conjunto azulgrana que dirige el técnico Ronakuman, habiendo pensado para ello en uno de los futbolistas revelación de la Serie A en el último curso como es el argentino Cristian Romero, que se encuentra cedido en la Atalanta por parte de la Juventus de Turín. Según TV de los Sport, el FC Barcelona estaría muy atento a la situación del futbolista Luis Celeste de tan solo 23 años, que como decimos, ha sido uno de los grandes líderes defensivos del equipo de Bérgamo, de Giampiero Gasperini, lo que podría adelantar su regreso a una Juventus de Turín que buscaría hacer caja con su traspaso, dejando así a la Atalanta sin un jugador cuya cesión estaba estipulada a priori hasta el 30 de junio del año 2022, pudiendo ser un intercambio lo que lleve a Romero a jugar en el Camp Nou. Tras su regreso a la Vecchia Signora, el técnico italiano tiene el futbolista bosnio como uno de sus grandes deseos en el mercado de fichajes, siendo ese escenario en el que Juventus y Barcelona comenzarían las negociaciones para realizar un intercambio, al igual que se produjo con el propio Pjanic y el brasileño Artur el pasado verano, siendo ahora Cristian Romero el elegido para probar suerte en el Barcelona, en el que sería uno de los intercambios más destacados del fútbol europeo, por tanto chicos, sigue sonando el argentino para el centro de la defensa culé, y vamos a acabar hablando chicos de otro central, en este caso del filial barcelonista, Ramos Mingo, y es que durante estas últimas semanas la directiva del Barça ha dicho no a una oferta por el zaguero del filial, Santi Ramos Mingo, según cuenta el diario Mundo Deportivo, los azulgrana no tienen intención de dar salida a este joven futbolista que en la actualidad participa en los entrenamientos de pretemporada con el primer equipo, además de porque se tienen muchas esperanzas depositadas en él, la entidad rechazó la propuesta de un club europeo del que no se facilita el nombre, porque el argentino podría jugar un papel importante en caso de que Samuel Umtiti y Clement Lenglet abandonen el barco y no se pueda reclutar a un recambio de garantías como podría ser por ejemplo Cristian Romero, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo, nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!